Esta semana los datos macroeconómicos se van a concentrar entre jueves y viernes de esta semana. Principalmente tenemos cuatro datos. Tenemos datos de IMASAC de Chile, reunión del Banco Central. El día viernes tenemos el dato más importante del mes para los mercados, que es el dato empleado en agrícola. Y también tenemos el dato de IPC de Chile. Europa pasa por un problema muy grave de deflación. Ayer se publicó el dato IPC, salió 0,5%, se esperaba 0,7%. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía no está funcionando. Para esto se espera que Mario de Agui tome medidas bastante agresivas este jueves. El jueves a las 7.45 se publica la tasa de interés. Actualmente en Europa estamos en un 0,25%. Lo que espera el mercado es que se baje un 0,1%. Si se baja, veríamos depreciación en el euro. O sea, esa es la finalidad de bajar la tasa de interés. Una, hacer mucho más competitiva las exportaciones, incentivar la economía y también que el crédito sea mucho más fácil para las personas. Por lo tanto, en caso de que se baje la tasa de interés a 0,1%, podríamos ver caídas en el euro dólar y podrían ser mucho más abruptas si pasamos a tasas negativas. En Chile tenemos datos de IMASAC también el día jueves, muy temprano en la mañana a las 8 y media. Se espera un 2,5%. Es bastante bajo. O sea, todo este año hemos estado con datos de IMASAC bajo el 3%. Por lo tanto, en caso de cumplirse este 2,5% más bajo, el peso chileno se podría depreciar y veríamos alzas en el dólar peso durante el día jueves. El día viernes a las 8 y 30 tenemos el dato ampliado en agrícola. Es el dato más importante del mes, incluso de algunos inversores que solamente operan ese día debido a la alta volatilidad que hay en el mercado, lo que se traduce en rentabilidad para los inversores, se espera un dato nuevamente sobre 200.000 nuevos puestos de trabajo. El dato anterior fue igual sobre 200.000. Se empezó a dicho que si la economía de Estados Unidos tiene tres datos de empleo en agrícola sobre 200.000, podríamos decir que una economía ya está mucho más sólida, pero sí un desempleo bajo el 6%. Actualmente estamos en 6,4%. Así que esto, bueno, aparte de ser una oportunidad de inversión en activos como el dólar yen, el euro dólar y el precio del oro, nos va a dar una señal de qué va a seguir pasando con los recortes de estímulos monetarios. Actualmente estamos en 45.000. Si tenemos un dato sobre 200.000, podríamos asumir que van a continuar estos recortes. En caso de tener un mal dato bajo 200.000, se podría tomar una pausa de uno o dos meses y continuar después cuando estén los datos nuevamente sobre los 200.000 nuevos puestos de trabajo. Tenemos datos IPC el día viernes también, en la mañana, a las 8 y 30, se espera un 0,3%. El dato anterior fue de 0,6. En lo que va del año ya llevamos acumulado un 2,1%, que es bastante alto. Un dato de inflación de 0,3% igual sería bastante alto porque ya vamos en un 2,1% en lo que va del año. Ya el trabajo del Banco Central puede ser súper simple, pero es mantener la inflación entre 2 y 4%. Ya vamos en 2,1%. Por lo tanto, las estimaciones para este año es que podamos terminar en 4%. Si tenemos un dato de inflación de 0,3% o sobre eso, sería muy probable que veamos el tipo de cambio caer. Lo más probable es que el día jueves, debido al dato de IMASEC de 2,5% o quizás más abajo, veamos su vida en el dólar. Por lo tanto, los inversores mucho más arriesgados podrían tomar una compra durante el día, a primera hora cuando abre el dólar a las 9 de la mañana, y completamente lo contrario el día viernes. Apenas salga el dato, o antes, tomar una posición. Obviamente esto tiene un nivel de riesgo más alto, esperando caídas debido al dato de IPC, que es bastante alto, de 0,3%.